¡Vamos, sombra! Y epidemones, nosotros que le responden Con cara fe en calles oscuras y de tierra Sangre derramada sobre la puta veleta Almas que lloran en silencio para parecer más fuertes Y en realidad pierdo, creyendo ser importante Porque callan al ver que ellos van adelante Policías abusando de sus carros de palazos No pueden ir caminando, a su destra de negro Son todos iguales, pero eso no hacemos En esta calle son escalofriantes De noche, de día, a cualquier hora se puede perder la vida Amigos, hay pocos, y ellos no se cuidan como oro Compañeros, la mayoría de suele ser Traiso de cruzar, fuimos la mundial Yo golpeo, cada chico de acá Tienen una historia que contar No termina con final, feliz Pero yo sigo a pesar que el cielo se ponga gris oscuro Pesa vientos en cabeza, rota Con punto de esa gente en esta suidad, rota Problemas de palo, se sienten tiros al diario Parte de los entes se le responde inmediato Banda monoblo, pilla todo en la misma mierda Yo sé como eso, porque vivo entre ellas Amén Aplausos Aplausos Aplausos